Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, antes que nada Por favor, aquí en la descripción Hay dos enlaces, el primero de ellos Un unboxing review que hicimos ayer Y por favor os pido de corazón Que paséis Porque es importante vuestro apoyo en ese tipo de vídeos Aparte de que lleva mucho trabajo la edición Porque si lo apoyáis Mucho ese tipo de vídeos, ya lo he dicho En el futuro os podemos traer Cosas muy chulas De ordenador y de tarjetas gráficas Y de procesadores para sortear, así que Apoyad a muerte, y el segundo Es la vuelta de neta al canal de Misterios, que pues bueno Lo hace con muchísima ilusión y espera Vuestros likes de apoyo y vuestros comentarios En el vídeo de su canal De ciencia, así que espero que la apoyéis Porque va a volver con vídeos diarios Y atentos porque estamos en una noticia muy Importante Fortnite, vuelve a mostrar Juego cruzado entre plataformas Por accidente Lo estáis escuchando bien Como al principio Juego cruzado entre plataformas Es posible Y lo han hecho Y se ha filtrado La imagen no la voy a poner en pantalla Porque ya sabemos como son las compañías Pero la tenéis en la fuente de la descripción Xbox One, PS4 y PC Vuelven a cruzar sus online Lo que estáis escuchando Epic Games Ha podido tocar el interruptor equivocado De nuevo en Fortnite El videojuego ha mostrado Juego cruzado entre consolas y PC Mezclando a los jugadores de PS4, One Con los de PC Igual A día de hoy estamos jugando Entre todos Y no lo sabemos No es la primera vez Que pasa en el videojuego Y tras las intenciones De Epic Games Parece que cada vez es menos accidental No es el único caso En Reddit Se han dado varios hilos Alertando de este juego Cruzado momentáneo Que se ha tomado por desconcertante Entre varios jugadores No se trata de un bulo Ni de una mentira Pues mucha gente Lo ha visto Incluso ha preguntado En qué plataforma Estaban jugando sus rivales Al ver Sobre todo Gamertags exclusivos O skins Únicos Según que consola Así que Ya os puedo decir Desde aquí Que en relación Al crossplay Epic Games Estaba comprometido A hacer Todo lo que fuera Para que esto sucediera Que los jugadores Se lo merecen Según la compañía Si bien Microsoft Y Nintendo Han mostrado su interés Sony parece seguir Ajena a este tipo De políticas En relación a todo esto Otros estudios Como Ark Confirmaron Que era algo Muy sencillo De implementar Y que simplemente Era un botón Así que En la fuente De la descripción Tenéis la prueba Dejar vuestro like Compartir la información Para que toda la gente Se entere Y a ver si entre todos Podemos hacer esto posible Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!